La reina de la cumbia Vamos a bailar, la cumbia sonidera Vamos a bailar, la cumbia de mi tierra Vamos a bailar, la cumbia sonidera Vamos a bailar, la cumbia de mi tierra La bailan en Tlaxcala con mucho sabor La bailan en Tepito al ritmo de tambor La bailan allá en Puebla y hasta Nueva York La cumbia de mi tierra La bailan en Tlaxcala con mucho sabor La bailan en Tepito al ritmo de tambor La bailan allá en Puebla y hasta Nueva York La cumbia de mi tierra Desde Wau Chirago, Puebla Para todo el mundo Mira que sabor Vamos a bailar La cumbia sonidera Vamos a bailar La cumbia de mi tierra Vamos a bailar La cumbia sonidera Vamos a bailar La cumbia de mi tierra La bailan en Tlaxcala con mucho sabor La bailan en Tepito al ritmo de tambor La bailan allá en Puebla y hasta Nueva York La cumbia de mi tierra La bailan en Tlaxcala con mucho sabor La bailan en Tepito al ritmo de tambor La bailan allá en Puebla y hasta Nueva York La cumbia de mi tierra La bailan en Tlaxcala con mucho sabor La bailan allá en Tlaxcala con mucho sabor La bailan allá en Tlaxcala con mucho sabor Gracias por ver el video.